hola cómo están todos ustedes en este nuevo vídeo le vamos a mostrar cómo organizar nuestra mochila con nuestra cámara y estabilizador así que lo invito a ver el vídeo completo y espero que le guste entonces ahora le vamos a explicar cómo organizamos nuestra mochila aquí tenemos las pilas del estabilizador el caquete donde van las pilas la pila de la cámara un ipad mini do tenemos aquí la cámara nikon de 5300 aquí tenemos dos playeras para cuando vayamos a nuestros vídeos que la vamos a utilizar la podemos tener aquí quise hacer este vídeo para que vean que si se puede introducir nuestro estabilizador dentro de la mochila ustedes saben que esta mochila la podemos encontrar en internet por eso le puse esto para que cualquier cosa entonces recuerden que esto es para que no se maltrate nuestro estabilizador como tiene cierre mágico por eso es bueno porque así ponemos la posición que nosotros queremos nuestro estabilizador cuando lo ponemos aquí la división el estabilizador no se mueve este me gustó ponerle aquí también entonces la mejor forma de poner el estabilizador es así porque como tiene nuestra parte plana si lo ponemos así quedaría en el aire y se pueden maltratar los motores y le hace fuerza cualquier otra cosa pero si lo tenemos y la mejor forma de cargar nuestro estabilizador en nuestra mochila fácil y sencillo así que ya ustedes saben lo ponemos así siempre bueno ponerlo esta parte un poco estrecho para cuando uno quiere introducir la cámara la cámara quede bien presionada bien agarraba para que no tenga movimiento como no va a tener movimiento no se no no le va a dar al estabilizador ni se van a pelar ni le va a suceder nada recuerden que este lo ponemos así mientras vamos para mientras en el cipe de más abajo es mucho mejor porque así queda porque así queda bien agarrado y este es el que le va a dar que lo va a agarrar que no se va a mover entendiendo así que ya ustedes saben espero que le guste este vídeo porque es bien fácil y sencillo de introducir nuestro estabilizador en esta mochila porque yo tenía problema porque entonces tenía que cargar la mochila de la cámara más el bulto del estabilizador por eso quise introducir lo más básico aquí y si nos damos cuenta donde estaban las playeras los suéteres también podemos poner lente de la cámara pero quise ponerlo con ese lente sencillo que es el lente que trae para hacer la prueba bueno llegó el momento de despedir ya ustedes saben vimos cómo organizar nuestra mochila y espero que les sea de buena ayuda recuerden que mi canal es muy pero muy variado cada día somos mucho más hasta la próxima chau